¿Qué queda en segundo lugar? ¿Y cómo quedaría? Pero en la parte que le planteaba Johanna, sus expectativas de cara al Congreso, ¿giran en torno a ese mismo 80% del territorio que obtuvieron en las municipales? Creo que debemos esperar que el proceso siga evolucionando. Nosotros hemos dividido este proceso en dos, tal cual lo marca el sistema político dominicano y hemos comenzado ahora a ejercitar nuestros músculos y a comenzar a hacer un trabajo por el Congreso. Nos irá mejor de lo que nos fue en las elecciones del año 2020, no hay dudas, donde obtuvimos 20 senadores junto a nuestros aliados y creo que en esta oportunidad podremos irnos o podemos ganar algunas plazas más. Sin embargo, no tenemos una visión como ocurrió con los hoy partidos de la oposición en el que querían construir mi Congreso o tener una visión de generar un triunfo en el que pudieran tener las mayorías absolutas y completas del Congreso. No, esa no es la visión del presidente Abinader. Es evidente que queremos ganar la mayor cantidad de plazas posibles porque esa es parte del juego de la democracia, pero no tenemos una estrategia con miras a ganar una mayoría X en el Congreso Nacional. En su condición de jefe de campaña hacia el exterior, hay casi el 10% de la población que vota en República Dominicana está en el exterior, 870 y tantos mil ciudadanos que han articulado como campaña para allá. No, es inclusive más. Más del 10. Claro, los 800 mil dominicanos son los empadronados que tienen derecho para votar en los Estados Unidos o en Europa, donde quiera que haya las condiciones institucionales para hacerlo. Pero en los Estados Unidos o en el exterior hay más de 800 mil dominicanos que viven allí, que tienen una celula de identidad, pero que no se han empadronado para votar allá. O sea, que la cantidad inclusive de discusión que se generó a propósito de las elecciones de febrero sobre los dominicanos en el exterior no ha sido justa. Es más de 800 mil los dominicanos que hay que contabilizarse. Es más, me atrevería a pensar que el número de dominicanos que viven ahí fuera del país y que no están empadronados para votar fuera del país es casi igual que lo que están empadronados. Estoy casi convencido. No, 800 mil por dos o casi por dos. ¿Qué hacen ustedes para conquistar ese público? Nosotros logramos en el proceso pasado un fuerte apoyo de los dominicanos en el exterior, de tal manera que ganamos todos los diputados del exterior. Tenemos unas fuerzas estructurales interesantes allí y hay que ser justo. El presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo para poder ayudar o colaborar con mantener la conexión de los dominicanos del exterior con su tierra. Y ha habido propuestas interesantísimas del presidente que se han puesto en ejecución. Desde la apertura de bancos de reserva, de la entrega de seguros en ASA a los dominicanos que viven en el exterior, el tema de los famosos 10 dólares de la tarjeta de turismo, la devolución de esos 10 dólares bajo un sistema así. Sí existe un sistema muy expedito para usted lograr la devolución. Son muchos temas los que el gobierno dominicano ha ido construyendo, que estaban siempre en la agenda de los dominicanos residentes, fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa, que el gobierno del presidente Abinader ha ido atendiendo. Quedan muchos otros, pero hemos ido avanzando de manera importante. Domingo Domingo, cafecito para usted. Hay algo que no quiero que se nos vaya sin que nos diga. ¿Qué pasó que el partido Fuerza Nacional Progresista no inscribió al presidente Abinader como su candidato presidencial? Algo que se veía definido. Gracias, señorita. No, inclusive salió una nota de prensa, creo que en el listín diario, donde decía que tanto la Fuerza como el Frente Amplio se habían desmontado, algo así, de la alianza, de la gran coalición R de Avanza. Y no es cierto. Nosotros logramos firmar a nivel municipal inicialmente con 25 organizaciones, entre ellas dos movimientos políticos reconocidos para el plano municipal. Pero para el plano presidencial, en aquel momento, solamente habíamos suscrito acuerdos con 20 organizaciones. Y la Fuerza y el Frente Amplio, por temas propios de su dinámica interna partidaria, habían desde aquel momento definido que la alianza con el PRM era a niveles inicialmente municipales. Y luego entonces hemos podido construir junto a los dos, a esas dos organizaciones, acuerdos congresionales. Pero tienen su dinámica interna, tienen su propia visión. El caso del Frente Amplio había anunciado una candidatura presidencial alrededor de María Teresa Cabrera. Pero no así la Fuerza Nacional Progresista. Y la Fuerza tiene sus propias dinámicas internas que lo ha hecho a poder coincidir con nosotros a esos niveles. Y bueno, nosotros estamos muy complacidos de haber podido construir la más importante coalición de organizaciones políticas de la historia de la República Dominicana, en donde más de 20 organizaciones a nivel presidencial han apoyado el presidente Aminader. 21 a 22 organizaciones a nivel presidencial, cuando la mayor de todas había sido la del 2016, con 14 partidos alrededor del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tenemos un experimento con un debate de candidatos senatoriales. Como jefe de campaña, ¿favoreces que tengamos por primera vez aquí un debate presidencial para las elecciones del 24? Mire, nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que en el día de hoy se celebra un debate. Claro, la participación del doctor Moreno en el debate no ha sido honestamente consultada con el partido, ha sido una decisión propia. Pero él, en su ánimo de poder presentar ideas y de ser un hombre siempre abierto a estos espacios, ha coincidido con acudir a los debates. Nosotros como organización y el propio presidente Aminader ha apoyado en reiteradas oportunidades el hecho de que se debata. Inclusive el presidente acudió en el 2016 a un debate presidencial que se celebró, donde el partido oficialista del momento, el presidente Danilo Medina, no acudió. Somos pro-debate. Ahora, hay un tema que yo sí quiero, inclusive públicamente, de alguna manera conversarlo con ustedes. Hoy hay cuatro o cinco organizaciones de prestigio, como el CODES, que está celebrando en el día de hoy, tendentes a organizar debates. Finjos, Ángel, el CODES, tenemos el caso de Diario Libre y Noticias S.I.N. Hay personas de mucha solvencia con el deseo de ser los proponentes o los que puedan forjar este tema de los debates. Y para nosotros es difícil decirle a un convocante que sí y a otro que no. Nos gustaría, a medida de lo oportuno, que ojalá pudiera la sociedad, porque al fin y al cabo lo importante no es que, y sé de ellos, y sé de ellos, que lo importante no es quién lo monte, sino que se dé el debate. Y para nosotros es difícil, por ejemplo, decirle a CODES, sí, vamos a acudir a tu debate como partido, pero entonces no hacerlo con Ángel, que ha sido, por ejemplo, el que más esfuerzo ha hecho para el tema de los debates. Gracias a José Ignacio Baliza para acompañarnos. Es el presidente del partido oficial PRM, jefe de campaña del presidente de la República.